Se ha dividido por gente, o sea, por ejemplo, si tú eres un niño, pues que ayudes en tus capacidades de ser niño, como es que te eduques, que tengas conciencia social, que hagas colectas, que tengas la juventud, que ayudes a cambiar el país de adentro hacia la escuela. Si eres hombre y eres empresario, pues no te vas a ir ahí todos los fines de semana, pero nos puedes ayudar con tu dinero. Y ahorita, yo hoy abrí por algo personal y por lo que se está viendo, pues somos mujeres, somos mujeres fuertes, somos cadena, no sé si saben, pero el 95% somos mujeres, llevando a cadena arriba. Y creo que nos dimos cuenta que es hora que las mujeres de la comunidad también tengan una voz en cadena, por el impacto que nosotros hacemos en el movimiento. Dijimos, bueno, ya tenemos a los empresarios, ya tenemos a los niños, ya tenemos a juventud, ya tenemos lo internacional, ahora queremos levantar la voz de las mujeres de la comunidad y de México. Como les dije, nuestra mente es de que las cosas se hagan de manera circular. Entonces yo cuando platicé con Charm me dijo, bueno, queremos, siempre hacemos una misión, ¿qué misión podemos hacer? Y dije, no, así no va a funcionar. Vamos, lo que queremos de ustedes, la verdad, hacia Chile, son dos cosas. Uno, es que por medio de la comunidad en desastre, lo que yo quiero es unificar la ayuda. O sea, en el templo me di mucho cuenta, en la ayuda humanitaria hay mucho protagonismo. Está muy bonita una parte, pero también hay mucho protagonismo. Y el protagonismo impide mucho la ayuda. ¿Por qué? Porque se duplican cosas, porque se hace desordens, porque no se mandan las cosas debido a lo que tienen que hacer. Entonces, una de las cosas que queremos lograr es que con todas las organizaciones que tenemos en la comunidad, es poder hacer quién hace qué. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, si yo sé que yo trabajo en desastres naturales y yo sé las rutas de los tragles y yo puedo hacer esa colecta, pues entonces que vengan conmigo y yo lo hago, lo hacemos a través de la cadena. Si ustedes tienen una organización que se dedica a educación y yo estoy en una aldea que acabo de reconstruir, que necesito que eduquen a los niños, pues les llamo a ustedes bien. Entonces, es unificar, es ver qué hace cada quien y quién lo hace mejor. La otra cosa que queremos es poner un poco de orden en las colectas en emergencias y se me ocurrió que queremos hacer como un chat o un grupo de emergencias donde cada una de ustedes, ya sé que tengan esposos, ya sé que tienen ustedes empresas, ya sé que tengan contactos, que la ayuda se… cuando yo tengo una emergencia, por ejemplo, que sea un chat, por ejemplo, y que yo diga, bueno, necesitamos 30 kilos de harina o necesitamos 40 covijas o necesitamos que cada quien levante la mano y se haga de manera organizada quién puede conseguir quién, en vez de que se nos atrase la ayuda. Entonces, en general eso es lo que queremos. Nosotros ya no me permitís darles que sí, tú tienes unasing todo tiempo en cadena, pero te quiero nada más actualizar que la Federación Caminina tiene un Gömedio Concadena desde hace tres años, en el cual eso era el objetivo principal, que todas nos dieramos para a través de la Federación, entregar a cadena la ayuda que fuera necesaria de cualquier tipo, para para que estuviera más organizada, para que estuviera más clara y mejor el hecho. Y no se le dio seguimiento. Mira, nosotras le hemos dado...